¿Cómo alejar definitivamente todo ataque del mal con 20 días de oración a San Benito Abad? Este ciclo de oración está basado en la Santa Regla de San Benito, escrita en el siglo VI, dirigida a los monjes, con consejos espirituales que transformarían la vida de aquellos que la viven. Pues si bien la Palabra de Dios es el Evangelio, la Santa Regla es el instrumento. La misma viene además acompañada con una poderosa oración de protección y liberación diaria, de la que se han encontrado impactantes testimonios de quien con fervor la han realizado. Este es un ciclo de oración tan recomendado que te pedimos lo compartas con aquellas personas que sabes que necesitan un bien extraordinario por parte de Dios. De igual forma, nos ayudas mucho apoyando este material evangelizador, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita para que te avisen de primera mano cuando salga cada día este ejercicio de oración. Y comenzamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, patriarca de los monjes, me sumerjo en el cáliz que porta tus manos. Libera y custodia de un modo especial a cuantos guardo y resguardo. Que se detenga y aleje de mí todo lo malo. A los monjes enseñaste que ante cualquier dificultad había que orar y trabajar como muestra de obediencia y fe. Por eso, por convicción y en prueba, por veinte días esta oración haré. Esta oración propagaré y con esta oración glorificaré por el mal que definitivamente se corta y aleja y por todo el bien que me vendrá de vuelta. Día 13 de la Santa Regla Treceavo Consejo de San Benito Abad para nuestra liberación Ante todo, no se preocupe de las cosas pasajeras, terrenas y caducas. De tal modo que descuide o no dé importancia a la salud de las almas encomendadas a Él. Piense siempre de lo que ha de dar cuenta. Y para que no se excuse en la escasez de recursos, acuérdese de que está escrito Busquen el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se les darán por añadidura. Y también dice la palabra Nada falta a los que le temen. Querida hermana, querido hermano Ponte en este momento en manos del Señor Para que te libere de ese obstáculo que impide tu bendición Y coloca a San Benito Tu petición Para que Él sea El intercesor Y ahora Por esa intención Di con nosotros Con mucha fe Va de retro Satanás Que la gloria es para Dios Yo sin Dios Yo sin Dios No quiero nada Yo con Dios Véngase lo que viniere Que la cruz de San Benito Resurrección triunfante Resurrección triunfante Quien fue Es y será el Mesías Jesús de Nazaret Y en nombre Y en nombre de su máximo intercesor San Benito Abad Por las fuerzas de todas las misas celebradas en el día de hoy Por el clamor de los santos del paraíso Las alabanzas de los santos arcángeles Serafines y querubines Que se corten inmediatamente Y alejen para siempre Todo tipo de atadura Que busque mi caída en la fosa Y pueda ser Que se desvíe Mi camino O el camino de mi familia Por tropezar con cualquier obstáculo Que la cruz de San Benito Haga retroceder inmediatamente A la serpiente antigua A todo ataque del enemigo Y los envíe Al lugar de donde salieron Sin hacernos Perturbación ninguna Retrocede Satanás No me persuadirás de cosas vanas Pues maldad Es lo que brindas Sumerjo Y pongo sin efecto Y pongo sin efecto Dentro del cáliz sagrado Que San Benito porta en sus manos Cualquier tipo de escasez Ruina Traba Tranca Treta Artima Artimaña Miseria Miseria Tristeza Amargura Enfermedad Tormento Depresión U opresión Todo aquello que me ata al pecado Y arrastre a mi familia Y arrastre a mi familia A la perdición Cualquier cosa que nos quiera separar Del camino de la bendición De nuestro Dios Todopoderoso y eterno Que en este momento Inmediatamente Retroceda Ante el fuego de Dios Y ante la sangre De Cristo el Salvador Que de las trampas del cazador Salga liberado Y mis ojos Puedan presenciar Cómo se desatan los nudos Que de alguna manera Me están afectando en mi vida Que pueda ser testigo De cómo saldré adelante De los sufrimientos y adversidades En las que estoy pasando Pues tengo un Dios que responde Bondadoso Misericordioso y maravilloso Que da a sus hijos Lo mejor en abundancia Planto Y pongo enfrente Y uso como defensa La cruz de Jesús El escudo del santo Abad Para que nada ni nadie Me perjudique Que todo lo que se levante En mi contra Se destruya en mil pedazos Pues aquí estamos orando Los hijos de Dios Aquí no tienen nada que hacer Maldad Bebe tú mismo el veneno Me refugio En la poderosa cruz Y el escudo del santo Abad Para que por permiso Del todopoderoso Proteja mi vida La de mi familia Y mis seres queridos Y conocidos De todo daño Mal y peligro De cualquier accidente Catástrofes Malos deseos Y desde hoy Quedamos Protegidos Resguardados Y custodiados Haciendo que el mal Pase por un lado Que ningún mal deseo Pensamiento Peste o enfermedad Artimaña o artilugio Llegue a mi casa Ni a mi familia Ni a mi negocio Ni mi trabajo Ni pueda tocar Mis posesiones materiales Y espirituales San Benito Abad Que tu cuervo Aleje Así como te alejó Del veneno Todo aquello Que nos pueda hacer daño Va de retro Satanás Que la gloria Es para Dios Yo sin Dios No quiero nada Yo con Dios Véngase lo que viniere Y levantando las manos Con mucha fe Decimos Hoy Me entrego A la fuerza Del Dios vivo Creador del cielo De la tierra Entrego mi alma Espíritu Mente Mis pensamientos Mis sentimientos Mi presente Y futuro A la fuerza Protectora E intercesora Del santo monje San Benito Abad Le ha sido dado Todo el poder En el cielo En la tierra Gloria Al nombre De Jesús Bendita sea la luz De la cruz Que disipa Las tinieblas Y que marcó La victoria En la sangre De Cristo Jesús Te doy las gracias Dios Todopoderoso Te doy las gracias San Benito Abad Te doy las gracias Mil veces Gracias Te doy la gloria Mil veces Gloria Amén Amén